Te invito a degustar una carne molida con papas acompañadas con arroz y unas tortillas de bien hecho Hola que tal amigos vamos a preparar una rica y deliciosa carne molida con papas Los ingredientes son, tenemos aquí 6 papas, 4 tomates, 3 dientitos de ajo, 1 pedacito de cebolla La carne molida y la vamos a degustar esta comida con tortillas recién hechas y aquí tenemos la masa Aquí le vamos a degustar la carne molida con papas con un arroz y aquí ya se coció, listo para servirte En una cacerola le divertimos un poquito de aceite, aquí mismo le vamos a echar la carne molida Como vemos, para que se vaya quitando poco a poco Vamos a vertir un poquito de sal Así mismo le vamos a echar, sin salirme del contexto, le vamos a echar un poquito de pimienta Para que agarre sabor Como podemos ver aquí, ya la carne molida ya se gritó, le vamos a agregar las papas Y así mismo le vamos a revolver Y así mismo le vamos a preparar y licuar el recaudo Aquí como vemos aquí en la licuadora le vertimos el tomate, la cebolla, los dos dientitos de ajo Y así mismo un norquiza y unos tomates y le trabaje la licuadora Para ponerlo a la carne molida con papas Aquí le vamos a vertir el recaudo Para que se posa bien la carne molida con papas Como podemos ver, miren, estas tortillitas están inflando, miren, vamos a voltear, miren, se está agarrando Su forma Como podemos ver aquí, miren, las tortillitas hechas a mano ya están inflándose ya de lo caliente que están, calientitas, bien ricas Poco a poco ahí van las tortillitas Como podemos ver aquí ya se está cociendo ya y está hirviendo la carne molida con papas Es una gran bendición aquí en México que podemos degustar de muchas comidas regionales Aquí mismo muchas comidas, muchos platillos y hay mucha degustación aquí en México Es lo bueno y que gran bendición Como podemos ver amigos aquí ya tenemos preparado carne molida con papas así mismo acompañado con un arroz y así mismo unas tortillas recién hechas Así mismo, espero que te guste esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal, Dios te bendiga, cuídate Gracias 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 Gracias